mi gente bonita que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por andar conmigo por estos lares oigan 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 escuchen este título de este vídeo ron de santis es acusado de secuestro de migrantes en florida crisis por la ley sb 17 18 oigan déjenme contarles qué es lo que está pasando obviamente ya sabemos perfectamente que el gobernador de florida que es republicano y que ha dado discursos bastante concretos y racistas pues está implementando una nueva estrategia no entonces es literalmente para deshacerse de las personas que migren a florida pues les dice ahí imagínense que en otro estado en este caso california pues les están dando oportunidades de trabajo con otras condiciones porque no se van para allá nosotros los ayudamos a que se vayan y ya literalmente se zafa del problema no y eso fue lo que pasó con un grupo de migrantes efectivamente les dijeron que sí que se fueran para otro estado que ya les iban a dar trabajo que llevan a estar bien que les iban a asegurar no sé que los hicieron firmar unos papeles de consentimiento los transportaron en un avión hasta allá y cuando llegaron allá pues básicamente los dejaron ok bye nos vamos no sabemos nada de ustedes no los conocemos no nos interesa no entonces sí claro les están brindando un servicio de transporte desde florida hasta california pero los están usando y los están engañando porque porque lo que hace es decir si ven nos estamos encargando de que no continúen estos migrantes acá la cuestión es que eso es literalmente cuando uno engaña un niño con un dulce no y le dice sí sí yo te voy a dar el dulce o hace esto que todo es dulce y finalmente nunca le dice el dulce al niño tal cual y al tener estas personas engañadas de esta manera pues esto literalmente es como que estás teniendo a personas bajo la posesión de estas personas que fueron los que los desplazaron pero que en realidad pues no se sabe a ciencia cierta pues para nada para que era porque es que no había una razón para que era era simplemente para deshacerse de ellos y fueron y los dejaron en el otro estado y pues ya como quien dice el bueno no están en mi estado esto no es mi problema ustedes haya soluciones como puedan así que eso es lo que está sucediendo volviendo a hablar una vez más de este gobernador republicano que siempre tendrá algo que decir no o algo que hacer o de estar teniendo razones por las cuales encontrarse en la boca de la gente porque pues lastimosamente no es por cosas buenas en florida también se pronunciaron muchas personas inclusive los que manejan camiones estuvieron también acompañando por así decirlo en las protestas de los miles y millones de migrantes que hay que obviamente no están de acuerdo con estas medidas y no solamente los que son migrantes sino también muchos estadounidenses que simpatizan y que pues están de acuerdo en que venimos aquí los hispanohablantes en su mayoría a aportar cosas positivas a aportar cosas buenas tanto así que ellos se han movilizado por acá voy a colocar un tic toc él se llama viejo joaco si lo quieren buscar él está haciendo diferentes vídeos así que veamos este por ejemplo no tiene música porque él tiene una canción de fondo nada más él no está hablando y pues obviamente por cuestiones de copyright no la podemos escuchar pero vean ustedes es este fue el día en que la gente empezó a desplazarse a colocar sus banderas y me gusta mucho que la gente incluye también la bandera estadounidense o sea es importante vivimos acá en eeuu este país nos ha brindado oportunidades y la gente a pie es igual que uno mire banderas también de otros países principalmente también méxico no pero pues muestran otros países y la gente apoyando ven o sea si se dan cuenta de que la gente apoya de que inclusive muchos estadounidenses también mostraron su inconformidad porque son conscientes de que son la base de su trabajo de sus compañías que son personas que les han brindado un apoyo entonces seres humanos que tienen familias que simplemente quieren venir acá a trabajar como la mayoría de nosotros entonces pues qué bien que se hagan este tipo de protestas y de marchas en acompañamiento en empatía pero pues vamos a ver también a nivel legal no ya es hora de que esta gente no solamente porque tiene dinero y poder puedan hacer y deshacer y jugar con literalmente la vida de la gente así que veamos este otro vídeo en el que les voy a mostrar la parte en la que se habla de las consecuencias legales en que le puede suceder a este gobernador ron de santis así que hagámosle aquí en los créditos en la descripción les voy a dar los créditos del vídeo original para que vayan y se suscriban y en su apoyo al igual que en su amor por acá no les cuesta nada con ese like suscríbanse al canal y sin más nos fuimos escuchemos hoy les traigo una muy buena noticia recuerda que el día de ayer ron de santis y su gobierno le pidieron a instituciones hispanas que se reunieran con ellos para así dialogar lo que podría ser una suavización de la ley anti inmigrante y pidiéndole a los inmigrantes que se habían ido que regresarán y a los que viven en la florida que no se fueran pero hoy tenemos una ficha más y este sí que es un duro golpe para el gobernador ron de santis pues el gobernador de california nada más y nada menos se ha sumado a una demanda que podría encarcelar a ron de santis y aquí tenemos un encabezado de un artículo acabado de publicar ron de santis amenazado con cargos de secuestro tras ley anti inmigrante en la florida el gobernador de california gavin newton amenaza a su homólogo de florida ron de santis con presentar cargos de secuestro por su ley anti inmigrante el próximo primero de julio el estado de la florida adoptará la polémica ley sb 17 18 con el objetivo de dar respuesta a la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de eeuu así lo informó el gobernante del estado ron de santis quien propuso y promulgó la legislación considerada la más racista de los eeuu y que no es apoyada ni por el senado ni por el presidente joe biden más que por la camada republicana el día de ayer dos aviones repletos de inmigrante han llegado hasta sacramento california ambas naves procedente de tessas el gobernador del estado del sol gavin newton ha sugerido que las aeronaves fueron enviada bajo órdenes del gobernador de florida en un esfuerzo por reducir la comunidad inmigrante en su estado antes de que entre en vigor la ley sb 17 18 es un completo engaño lo que están haciendo la camada republicana pidiéndole a líderes religiosos que convenzan a su peligrese de quedarse en florida pero para que para deportarlo enviarlos en silencio hacia otros estados y cuando la ley entre en vigor quizás enviarlo directamente hasta los países de latinoamérica ambas naves suman la llegada de 36 inmigrantes a california quienes aseguran fueron engañados pues no tenían idea de dónde estaban tras ser abandonado en sacramento esto sucedió el día de ayer y por eso el gobernador de california dice que tomará medidas contra el gobernador de florida por cargos de secuestro ya que usted no puede privar de libertad a ningún ser humano el gobernador newson ha tomado sus redes sociales para lanzar una fuerte amenaza a su homólogo de florida ron de santis sugiriendo que presentará cargos de secuestro tras su ley anti inmigrante y todos deberíamos seguir las redes sociales del gobernador de california en twitter al igual que seguir el canal autos baratos para que todos los inmigrantes tus primos sus hermanos y tus amigos se enteren de que estamos cubriendo la noticia en tiempo real actualmente la administración de newson se encuentra trabajando para investigar la circunstancia y saber quién pagó los viajes en el avión así como si los inmigrantes fueron engañados y si se violaron las leyes incluidas de secuestro esto será un duro golpe para los republicanos en el senado ya que la mayoría de los hispanos que aún creían en ellos podrían estar votándole en contra en las elecciones primaria yo quiero saber cuántos de ustedes que son votantes en los eeuu están de acuerdo con la política anti inmigrante y racista de ron de santis gobernador de la florida y cuánto están de acuerdo con las políticas del gobernador gavin de california que está llevando a cabo una demanda contra este gobernador que podría incluso llevarlo a la cárcel la destitución de la gobernación y que así no pueda correr por la presidencia de los eeuu déjame en los comentarios si crees que esto es absurdo y que los inmigrantes ahora deberían cuidarse más de lo normal aquí tenemos una buena contienda entre el gobernador de california el gobernador de la florida y una demanda por una acusación de secuestro que es gravísimo ante las autoridades federales de los eeuu no te olvides de dejarnos un like suscribirte activar la campanita y compartir la información en tus redes sociales con amistades y amigos para que se queden de esto hoy mismo para luego es tarde para todos un gran abrazo no se olviden que los queremos y latinos con cuidado en la florida porque esto se está poniendo muy muy peligroso así que bueno mijos ahí tienen la noticia principal yo pienso que es hora de que sucedan muchas cosas la primera es que siento que si bien bien es cierto es una trans una trans como se dice transición esa es la palabra que quiero usar una transición que puede tomar tiempo los seres humanos estamos entendiendo la importancia de la política y estoy hablando de los que estamos abajo en la masa en un sistema que nos tiene muy envueltos muy entretenidos y que lastimosamente pues a veces en la misma corredera de la vida no nos permite educarnos ni financieramente ni políticamente y me refiero a simplemente tener tiempo para enterarnos no me refiero a tener una carrera en ciencias políticas ni nada por el estilo sino enterarnos que es lo que sucede a nivel político y es muy fundamental es muy importante porque es que eso depende las cosas que nos pasen en el día a día eso depende los precios que hayan allá afuera para comprar lo básico de la canasta familiar y así sucesivamente entonces creo que sí es una transición que se está dando y que lo hemos podido ver fenómenos como los que están sucediendo en méxico por ejemplo la gente anda muy muy politizada muy despierta muy enterada muy informada y creo que aquí en eeuu también pero no no sé hasta qué punto la cuestión es que es importante que se haga esa transición a que nos preocupemos más por la parte política porque vuelvo y repito nos afectan en las personas que pongamos allá arriba y que tomen este tipo de decisiones aquí solamente hablando de los mexicanos hay más de 40 millones de mexicanos en eeuu si juntáramos la cantidad de hispanohablantes de toda suramérica y parte también de centroamérica y así sucesivamente pues imagínense todavía una cantidad mayor y no todas las personas que estamos aquí estamos digamos que indocumentados no verdad hay muchas personas que también tenemos la posibilidad de participar en el voto de tener el voz y voto literalmente entonces nosotros también contamos también podemos poner y quitar porque el pueblo es el que tiene que mandar los gobernantes trabajan para nosotros y gracias a nosotros y a los impuestos que pagamos los que trabajamos en los de a pie los que estamos abajo en la masa es que ellos pueden tener los privilegios que tienen y el estatus el poder el dinero en fin que no debería ser así pero que creo que vuelvo y repito poco a poco las cosas se van vislumbrando de otra manera sí claro tienen una carrera como muchísimos otros seres humanos como muchos otros lo tenemos y no tenemos los mismos privilegios verdad ellos se supone que deben estar allí para trabajar por el pueblo para velar por el pueblo entonces yo creo que este tipo de cosas nos hacen reflexionar a mí me parece increíble que una persona con esta naturaleza sea el gobernador de florida o sea de florida porque es que no hay no hay un estado de verdad más hispanohablante que florida de verdad o sea bueno california de todo este tema también pero florida es uno de los estados donde más hispanohablantes hay hispanohablantes que tienen voz y voto también no entiendo como este tipo de gente son las que llegan y logran subir y estar ahí en estos cargos a mí explíquenme eso porque de verdad no lo puedo comprender y es que saben que también qué pasa que yo siento que nosotros los los hispanos no tenemos la cultura del voto tan arraigada no nos interesa mucho la política nos da flojera enterarnos preferimos ver novelas preferimos ver el fútbol que enterarnos de lo importante no y eso también se ve reflejado en nuestros países porque es que si hay tanta corrupción allá en nuestros países es por ese tema o de verdad tomamos el toro por los cuernos y empezamos a enterarnos o ellos van a seguir haciendo esto porque ese es el sistema mantengamos los ocupados trabajando mantengamos los ocupados en otras distracciones que no se enteren de lo que les puede afectar o no pero cuando necesitamos utilizar el dinero que ellos pagan en sus taxes en sus impuestos en todo lo que aportan a la economía en su obra de mano en su trabajo ahí sí los necesitamos cierto entonces mis queridos y mis queridas como dijo el presidente hablo somos muchos y seremos más ok entonces no crean que nos vamos a ir porque al igual que ellos muchos de nosotros somos estadounidenses naturalizados agradecida estoy con el país que me ha tomado la posibilidad de revalidar mi carrera de tener un trabajo de estar con mi familia en fin muchas cosas pero asimismo uno también aporta muchas otras al sistema también paga impuestos también es una persona que está aportando con su mano de obra con su trabajo con su preparación académica llámenlo como quieran entonces no no tengo nada contra los estadounidenses de a pie insisto los que yo he tenido la oportunidad de compartir en mi trabajo son de verdad gente muy familiar gente buena pero yo estoy hablando a los que están arriba que toman las decisiones no entonces pienso que ojalá de verdad ojalá que le den a estas personas lo que es lo que se merece si están actuando de esta manera racista si están utilizando este tipo de estrategias pues que se les dé lo que se merecen en el aspecto legal no porque si fuera al revés estoy segura de que entonces ahí sí pasarían otras cuestiones en fin coloquemos a esta gente en donde tienen que estar estamos en el siglo 21 ok estamos en un país que está hecho de migrantes estamos en un momento en el mundo en donde la gente tiene acceso a la información por medios alternativos no sólo lo que nos diga el televisor y tengamos que creerle al televisor sino en esta ocasión por ejemplo tiktok youtube facebook instagram tenemos otras fuentes que elegir así que vamos a esperar que sucede está interesante la política cada día se pone más buena esto es mejor que una serie de nick de netflix siempre lo he dicho así que vamos a ver qué pasa entre estos dos gobernadores y pues que ojalá de verdad la ley se aplique igualitariamente para todos sin importar si hay dinero y poder de por medio hasta aquí hemos llegado déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan del tema a dónde creen que va a llegar esto creen ustedes que es justo que se juegue con la gente de esta manera que los usen con sus politiquerías para transportarlos de un lado al otro y hacerles creer a ellos que les van a dar una oportunidad de algo mejor y un trabajo y bla 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 cuando en realidad sólo quieren deshacerse no es justo y no es justo porque repito la mayoría de los hispanohablantes que estamos aquí estamos aquí para hacer cosas buenas así que hasta aquí hemos llegado recuerden que si me pueden apoyar no les cuesta nada me ayudan un montón que es el like suscribirse al canal activar la campanita los esperan todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col recuerden que tengo un canal adicional dedicado a sólo temas políticos alexa lópez o l l para que vayan por allá a esos lados y también pues hablemos de estos temas un poco más profundo así que bueno amigos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito